Demente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho del cielo una voz Demente, por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extravaglios Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Búscame tú Búscame tú Búscame tú Por creer en el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Demente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque sería una muerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar a mi cuerpo Más luz Más luz que el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver En alguien que no puedes ver De rodillas en mi habitación De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza Porque he decidido poner mi confianza ¡Gracias!